HCH en tu hogar en esta navidad. Desde el campo de Juco, Verónica Inés Cabrera Quintanilla nos envía su árbol navideño. Desde San Pedro Sula también esta familia nos muestra cómo han decorado su casa en esta temporada. La familia Castillo Carvajal desde la colonia La Travesía nos muestra su árbol navideño. La familia Funes también nos muestra su árbol. La familia Ponce Velásquez desde Residencial Los Olivos nos envía esta fotografía. Desde Ciguatepeque a la familia Barahona Villanueva nos envía la fotografía de su árbol navideño decorado por Suani Barahona. Desde la Sala de Recuperación de Postanestesia del Instituto Hondureño de Seguridad Social también comparten con nosotros su nacimiento y su árbol de Navidad. La familia Romero Orellana nos muestra su árbol navideño. También queremos mostrarle en estas fotografías que nos envían este nacimiento hermoso y además su árbol navideño. La familia Suazo Villatoro nos muestra cómo han decorado su árbol en esta temporada. La familia Méndez Vega desde Comayagua nos envía esta fotografía. La familia Godoy Núñez nos muestra su árbol navideño. Desde Yarumel a La Paz nos envían la familia Machuca este árbol de Navidad decorado para esta temporada. Desde la colonia La Rosa la familia Moreno Maldonado también nos muestra su árbol de Navidad y en compañía de este hermoso. Porque queremos ser parte de tus fiestas queremos agradecer a todos nuestros televidentes por compartir con nosotros sus fotografías en esta época del año. ¡Gracias!